La leucemia es un cáncer que se genera en la sangre de la cual hay varios tipos según su comportamiento clínico y origen. Las hay crónicas y agudas y por su célula de origen pueden ser mieloide o linfoide. Específicamente la leucemia mieloide crónica es una de las que más se diagnostican. En el país existen aproximadamente más de 3.500 casos, según datos del grupo de hematología del Instituto Nacional de Cancerología. La leucemia mieloide crónica es un cáncer que se origina en la sangre, específicamente en un tipo de células que son las células inmunológicas, es decir, las que nos defienden de las infecciones. La leucemia mieloide crónica se presenta en personas mayores de 40 años, pero ocasionalmente se presenta también en personas más jóvenes, inclusive niños. Un paciente con este tipo de cáncer puede ser diagnosticado en una de estas tres etapas, crónica, acelerada o crisis blástica. Si es diagnosticado en la fase crónica, un grupo de pacientes son asintomáticos. La enfermedad solo es detectada por exámenes de laboratorio. En la fase acelerada, el paciente puede presentar aumento del tamaño del vaso, malestar general, sudoración nocturna o pérdida de peso. Pero se puede diagnosticar también en una fase que se llama la crisis blástica y en esta fase de la enfermedad los pacientes se presentan como si tuvieran una leucemia aguda. De hecho, la leucemia o la crisis blástica es la transformación de la leucemia mieloide crónica en una leucemia mieloide aguda. Por eso son importantes las pruebas diagnósticas como las pruebas iniciales de laboratorio, como un hemograma, estudio de imágenes diagnósticas, estudios de la médula ósea y pruebas moleculares. En este laboratorio para la leucemia mieloide crónica podemos realizar y contamos con la tecnología para desarrollar la prueba de reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa para detectar transcritos o RNA del gen fusión BCRAVL que también se conoce como cromosoma filadelfia o traslocación 922 que ocurre en la médula ósea de los pacientes que tienen leucemia mieloide crónica. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es extraer sangre del paciente, sacarle el RNA, retrotranscribirlo y convertirlo en DNA complementario para que podamos cuantificarlo por un método molecular. Y esa técnica se llama PCR-BCRAVR cuantitativa y la que aplicamos en el instituto es de 4.5 logaritmos. Es una prueba muy sensible donde según el punto de ruptura de los genes BCR y ABL se puede producir una proteína de diferente tamaño pudiendo ser P190, P210 y P230 siendo la más común la P210 que se presenta en más del 95% de los pacientes con leucemia mieloide crónica razón por la cual es la que se detecta en la prueba que se realiza en el instituto. Con este artefacto que tengo en la mano colocamos la muestra de los reactivos, ahí se hace todo el proceso y lo que hace ese equipo es cuantificar y poner en un número porcentual la cantidad de transcrito o de RNA que encontramos en la muestra para saber que efectivamente el paciente está o no respondiendo al tratamiento. El tratamiento con inhibidores de tirosinquinasa ha sido tan eficiente que esta prueba se tiene que realizar cada tres meses y en algunos casos pareciera que el paciente no requiere más este tratamiento por lo cual pudiese descontinuarse el medicamento de manera controlada con el hematólogo. Es muy importante durante estas fases de tratamiento de la enfermedad el monitoreo molecular con la prueba que hemos mencionado anteriormente que es el BCR-ABL cuantitativo que tenemos actualmente en el Instituto Nacional de Cancerología pero además es importante realizar esta prueba en la fase de descontinuación en la cual utilizamos la prueba cada mes o la necesitamos conocer cada mes y esto nos da la confiabilidad actualmente de poder descontinuar la terapia en algunos de nuestros pacientes que es algo que se hace en muy poquitas instituciones en el país. Para nosotros como institución y yo creo que para el mundo entero el cambio que hace la introducción de los inhibidores de tirosinquinasa que son los medicamentos que se le dan a los pacientes con este tipo de enfermedad y el contar con una metodología que permite monitorear el efecto del tratamiento sobre la enfermedad del sujeto es absolutamente fundamental.